La mejor página de monedas para comprar monedas y tarjetas a muy buen precio. Antes de comprar os recomiendo mirar el tutorial que tenéis en la descripción. Pero eso no es todo. Con el código de descuento NICO como especial navideño tendrás un descuento del 8%. ¿A qué esperas? Y antes de comenzar con el vídeo quiero enseñaros esta página que va a ser protagonista de estas navidades en mi canal. Porque voy a hacer una serie exclusiva de esta página. Y esta página os va a servir para conseguir un montón de monedas en FIFA Ultimate Team. Lo único que tenéis que hacer es mirar las apuestas, la ruleta. Todo esto lo voy a explicar a fondo en la serie cuando la empiece. Solo necesito un montón de likes y un montón de apoyo. Lo único que tenéis que hacer para poder empezar a ganar monedas tenéis que meter algunas moneditas que tengáis en alguna cuenta secundaria. Por ejemplo el Playstation 4. Le damos a 20.000, le damos a proceder y compraríamos un jugador como este a 10.000 monedas. Y ya está. Luego podéis esperar otro día para meter más para evitar baneos. Luego también tenéis otra oportunidad y es comprar créditos. Aquí tenéis un montón de créditos para comprar. Podéis comprar los que queráis. También importantísimo los sobres. He preparado aquí dos sobres para vosotros para que os enseñe que en estos sobres siempre se gana monedas. Y vamos a empezar con el primer sobre de icono. Nos acaba de tocar un icono de 541.000 monedas y el sobre nos ha costado 300.000 monedas. Y vamos a abrir también el segundo sobre. Y aquí nos ha tocado otro icono más de 560.000 monedas chicos. En total ya tenemos 2 millones de monedas y nos hemos gastado 600.000 monedas. ¿A qué esperáis? Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, es un vídeo bastante interesante y también triste. Es una historia bastante triste sobre una familia que ha tenido unos problemas muy pero que muy gordos con el juego de FIFA 18. Y bueno, este vídeo lo subo básicamente porque tiene que ver conmigo, ¿no? Yo subo FIFA 18. Más o menos yo he tenido un caso parecido. Porque he conocido a alguien que ha tenido un caso parecido. Pero no tan extremo. Pero bueno, os quiero explicar varias cosas de esta noticia, ¿vale? Esto sucedió hace escasos días. Una familia irlandesa, la noticia se llama Adolescente irlandés gasta ahorros familiares en microtransacciones en FIFA 18. Y eso ya sabemos que es de suponer de que se gasta el dinero en FIFA Points. Y bueno, pues aquí nos pone que una familia irlandesa en la provincia de Corp tendrá una triste navidad luego de que el hijo adolescente de 14 años se gastara todo el sueldo en FIFA Points. ¿Cómo ha sucedido esto? Bueno, para que os ponga en situación, pues sucedió así. Vamos a poner un ejemplo. Y es que el chico estaba en su casa. Su madre le compra la Play 4, le compra el FIFA. Y claro, al comprar el FIFA en digital lo que hace es dejar la tarjeta ahí. ¿Vale? Se dejan los datos de la tarjeta. Y ahí pues tendrá mucho dinero. Le habrán ingresado el dinero. Tendrá ahorros para navidades y esas cosas. Bueno, lo que ha hecho el chaval de 14 años. Que a ver, con 14 años yo creo que la gente ya sabe lo que está haciendo y lo que no tiene que hacer. Entiendo que fuera de 8 años, 6 años y tal y no entendiera mucho. Pero con 14 años, chicos, yo creo que la gente sabe lo que está haciendo y lo que no está haciendo. Pero bueno, el caso es de que se metió en FIFA y dice vamos a comprar FIFA Points. No, se compraba de 12.000 FIFA Points en 12.000 FIFA Points. Ya sabéis que 12.000 FIFA Points son 100 pavos. Que por cierto, esto los FIFA Points, madre mía, qué caros están los FIFA Points. Y luego a saber lo que le habrá tocado el sobre es que seguramente no le habrá tocado nada. Y si le ha llegado a tocar algo da igual porque se ha gastado todo un sueldo en FIFA Points. Y por muchos Ronaldos que te toque, son cartas ficticias. A no ser de que las vendas luego por monedas. Vale, pero es que eso está prohibido y EA Sports no va a dejar. ¿Qué pasó? Pues nada, se gastó todo el sueldo y claro, la madre lo vio tarde. Vio que se lo había gastado todo. ¿Y qué hizo? Pues nada, a la bronca la habrá tenido el chaval, todo esto. Uy, a la bronca que habrá tenido, increíble. Imaginaos, chicos, imaginaos. No sé, imaginaos que vuestro hermano pequeño os gasta todos los ahorros. Estáis ahorrando un año entero, tenéis mil euros ahorrados, por ejemplo. Y se gasta todo en FIFA Points. Imagínatelo. No sé qué haríais con vuestro hermano pequeño, pero madre mía. La cosa es esa, de que, claro. La madre, pues yo creo que lo que va a hacer es hablar con Sony o hablar con EA Sports para que devuelvan todos los cargos. A cambio, lo que haría EA Sports, pues sería banearle la cuenta o suspenderle la cuenta. ¿Sabéis por qué? Porque este caso me recuerda mucho a FIFA 15. Porque yo estuve, hablaba con una persona. La conocí pocos días, pero hablaba con una persona que cogía la tarjeta de su padre. ¿Vale? Era una visa oro y todo, o sea, que su padre estaba forrado. Y lo que pasaba es que... Y lo que pasaba es que se metía y se ponía a comprar FIFA Points. 100 euros todos los días. O 500 euros se habrá gastado en un día. Y claro, fue en plena época de los Toti. Le tocó Neuer Toti, me acuerdo que le tocó de todo. Pero claro, ¿qué es lo que pasó? Pues yo no tengo el audio, pero tengo... Escucharme bien, chicos, porque esto es verdad, esto es verídico. Tengo... Estuve en la llamada, estuve en llamada de Skype cuando le echaron la bronca del siglo. Su madre creo que le echó la bronca por eso. Y estuve en llamada. Fue epiquísimo, chaval. Fue epiquísimo. Porque, madre mía, cómo le han puesto. Era que se gastó 500 euros y más movidas que cogía no solo en FIFA, sino se gastaba en otras cosas. Y era mayor que yo, o sea, tenía unos 16 años el chaval. Así que, vamos, que... Ya os digo que esto... La gente a lo mejor lo hace porque quiere o porque no quiere que le descubra o no sé. El FIFA es un juego que incita a la ludopatía y eso es verdad. Te pones a gastar, 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 gastar y gastar como con los sobres y todo eso. Y eso es verdad, chicos, eso es verdad. Y no me digáis que no. Y bueno, pues lo que pasó con esa historia de FIFA 15 es que al final... Tuvo un final feliz. ¿Cuál es el final feliz? Pues se devolvieron los cargos y la cuenta fue suspendida y ya está. Todos felices, como si no se hubiera gastado el dinero. Yo, la verdad, no haría esto. No haría esto porque, vamos, puedo fácilmente coger, gastarme 1000 euros en FIFA Points, pero... ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? Solo para ver cómo me sale algo en los sobres y ya está. Ya os digo, chicos, también hay muchos casos. Y ese no es el único caso de Irlanda. También hay más casos de otros juegos como el Clash Royale, como... Como, no sé, cualquier juego hay que tenga micropagos, sobre todo del móvil. Son más peligrosos. Pues os digo una cosa. FIFA 18, por ejemplo, si sois suscriptores míos y habéis hecho algo así... Espero que no. Espero que no hayáis hecho algo así. No lo hagáis, chicos. No lo hagáis. O... Hablar con vuestros padres y tal y explicarles la situación. Porque, vamos, eso de gastarse todo el sueldo en FIFA Poets, encima de que no es dinero tuyo, es dinero de tu padre y de tu madre, no me parece correcto. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere y, bueno, esperemos que se solucione estas cosas. Y ya os digo, chicos, que para ganar monedas y eso no hace falta meter dinero real. Bastante dinero hemos metido por FIFA. Yo, por ejemplo, en los Toti, pues, a lo mejor meto dinero, claro. Meto dinero para abrir los sobres en directo, para traeros contenido y tal. Pero es dinero que me he ganado yo y yo puedo, yo sé si quiero gastármelo o no. Pero no es coger el dinero de la tarjeta de tu madre, por ejemplo, y gastárselo. No, eso no, chicos. Si os ganáis el dinero, pues gastaros en lo que queráis. Otra cosa os digo, no recomiendo gastar dinero en FIFA Poets ni un solo euro. Porque me sobraron 20 euros en PlayStation Store, porque me pilló un juego. Y dice, venga, vamos a abrir los sobres. Fui tonto porque los abro en pleno FUTMAS cuando no hay nada interesante. El equipo de la semana era una mierda. Y vamos, ni un panel, 20 euros para que no me toque ni un panel. Luego, claro, te puedes hacer SBCs en cuentas secundarias y te forras. Pues merece más la pena hacer SBCs en cuentas secundarias. Pero luego pasar semanas y todo eso, pues es un coñazo. Así que, bueno, os lo digo así, chicos. Es peligroso este juego. Por ejemplo, ahora, tristemente, probablemente la familia de Irlanda se quede sin unas navidades buenas. Va a quedarse sin dinero la madre y ¿qué hace? Si no le devuelven el dinero a los de EA, pues nada. No sé, chicos, no sé. Hay muchos casos. Y este juego, os lo digo en serio, incita a la ludopatía y eso es verdad. Incita a que te gastes el dinero, incita a que te gastes todas las monedas que te ha costado conseguir. Incita a muchas cosas este juego. Y más incita, sobre todo, cuando intentas conseguirlas de forma legal, entre comillas, haciendo SBCs y tal, porque usas algo que te va a proporcionar por el juego. Ni compras, ni vendes, ni, no sé, ni farmeas, ni nada. Simplemente haces SBCs y tal. Y incluso tradeando, pues si es por lo que haces, banearte. ¿Cómo no metas FIFA Points? Y eso es verdad, chicos. Si no metes FIFA Points, a la mínima que vean algo sospechoso, y dicen, uy, 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 este no se gasta dinero en nosotros. Y mira la cantidad de monedas que tiene. Este le vamos a banear y, ala, se crea otra cuenta y, mira, se crea otra cuenta y lo que va a hacer ahora es gastárselo en FIFA Points para recuperar. Esto es lo que hace EA Sports. ¿No crees que EA Sports banea solo porque le importa cómo va el juego, le importa la calidad de juego de otros usuarios, quiere que sea justo? Si quisiera EA Sports que fuera justo, os pondrían unos servidores decentes en España. Y no lo hacen. Así que, esto que os está contando EA Sports de que banea para que el juego sea más justo y tal, eso es totalmente mentira. Vale, chicos, eso quiero que os quede claro y que os lo metáis en la cabeza porque mucha gente piensa que la página de monedas jode en todo esto. Pues no, chicos, no. No es así, chicos. Probablemente EA Sports esté detrás de esta página de monedas porque yo, por ejemplo, promociono IG Vault y la verdad es que está bastante bien. Y la cosa es, si EA Sports de verdad le jodiera que fuera ilegal vender monedas y todo eso, ¿por qué no cierran el dominio de IG Vault si vende monedas y lleva tantos años ya? Es que pensar un poco. EA Sports es una empresa con millones de euros y no hace nada. Pues, chicos, lo único que hace es perjudicar al usuario, no las páginas. Es perjudicar al usuario, es tenerlo claro, chicos. Pero bueno, eso es tema de otro vídeo, el tema del que hablábamos era los FIFA Puits, pero claro, los FIFA Puits a mí me parece una estafa porque por el mismo dinero te compran una moneda y te abren los mismos sobres o más sobres. No sé si me entendéis bien. Porque, por ejemplo, 100 euros son un millón de monedas. Vamos a poner el ejemplo, 100 euros, un millón de monedas. 100 euros son 6 sobres de 100.000, 600.000 monedas. Más o menos eso. Y aparte, con el millón de monedas te puedes comprar más cosas. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado esta reflexión. Y nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.